a ver se va a cargar vamos a recordarnos ya te gano una vez no es que esta vez ya te sabes ni check ni se va a estar mas le tuve la bola le tuve la bola se ponga se ponga bitch ok eso es todo lo que sabes hacer que wey tu solo te estás deteniendo wey no es cierto tu me estas parando y lo ay porque te estoy haciendo blackwood tampoco necesitan pendejo no necesitan blackwood no necesitan blackwood enta ya no necesitan blackwood no necesitan blackwood stuff estandar eiko tu te viva tu mano tu te viva tu mano flora 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 chuch esto no mamá no es bullsh** engolado un po ¿Qué es eso? El monito único para el otro lado ¿Qué es el cabrón? No, no se está en el parque ¿Por qué estás bajando? No sabes, antes que tenía que hacer eso de la línea de rojo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, wey, estoy hablando con esto, wey, ya no llegando, wey No me has llegado Ya está llegando, no se veía Se veía de nada, no se veía, ya está sin falta Oh, ¿qué pasó, wey? Ya le contó a cada uno Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Bueno, acá me sentas nada, wey Yo creo que... Juega, ¿te la un tri? es la tri, es la tri si puede, si puede a ver te dejo, te la dejo no ahi esta esta bien, esta bien o pues vamos a hacer uno wey de puros tri a ver que nace gemas un shura? quieres hacer un shura? que paso wey? oh my bad no lo que voy a empezar lo hago en? mira wey, mira que pedo? es lo que no entiendo wey cuando te hacen un game guayate guayate man me estas viendo? guayate guayate, cuando te hacen un game hago esto guayate ahorita ese es el que esta ahí abajo en el rojo que pedo? que pedo? ahi pongo uno el horse kevin, no te gusta kevin? oh aqui aqui este 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 ahi esta guayate guayame la hola ahi no no a ver no que hiciste? siempre siempre me hacen siempre hago esto agarraba una ayuda a ver yo no wey oh pues aqui para hacer practice los dunks ah ah oh manuel no wey estas viendo enzo wey es que es que no le tienes que como levantarla poquillo wey le tienes que dejar aplastado mamon guayate no no que tu sabe a ver mira yo wey si me estas viendo? no sepas no sepas ah wey si me hubieras dicho esto wey y hubieramos ganado todos los juegos que estamos jugando mamon mira mira me voy me voy y luego les hago asira a veces si wey no sepas a ver si estas en pack hey wey ya no me estas dejando haciendo dunks hey wey me estas dando practice bonus hehehe hehehe esta me cayo wey hehehe hehehe esta me cayo wey otra vez wey no me cayo 5 bang shots a ver el otro cort y de ahí a ver wey eh wey neto wey no mames ta bien no wey ya ya ahora no doesn't no 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 ha hoe ese es Pues eso fue lo que dijo Pues es que no te aseguro Porque no te aseguro No es nada wey A ver espérame Espérame